El Congreso, con toda la aridez que muchas veces presenta, esta vez no fue el mismo. Hoy, primero de diciembre, los diputados tenían entre manos un secreto bien guardado, el cual no quisieron destapar, sino hasta que avanzara la tarde. Fue el momento en que dejaron las corbatas y los formalismos que muchas veces el Congreso exige, para meterse de lleno en la Navidad. Todo se planeó horas antes, en una de las tantas oficinas del edificio. Allí se reunieron María, José, Gaspar, Melchor, Baltasar y hasta el burro del pesebre. Y mientras todo esto ocurría, ya en el pesebre, el niño tomaba su lugar. Gabriel Bermúdez, con año y ocho meses, vino desde Siquirres para hacer su papel. Seleccionado de una humilde familia y acompañado de su madre, parece que se sintió a gusto una vez ubicado en el lugar. Bueno, la maestra Ana Tenorio, cuando yo llegué, ella me dijo, necesitamos que su bebé salga en un pesebre en la asamblea legislativa. ¿Podemos contar con él? Yo le dije, sí, claro. Entonces, así fue. ¿Vienen bien los regalos a la casa? ¿Sí los necesita? Sí, claro. Son una bendición. Gabriel es parte de los niños que acuden a la Escuela de Enseñanza Especial Luis Fernando Centeno Güell. Hoy no tuvo que esperar mucho, porque rápidamente aparecieron los tres reyes magos con su carga de regalos y la magia de la Navidad invadió el improvisado escenario. ¿Dejó la corbata? La corbata la dejamos guardada. Hoy nos vestimos realmente para celebrar una fecha muy, muy importante, como es empezar la Navidad. Me cuentan que usted se encargó de diseñar el pesebre. No, más o menos. Ahí lo que hicimos entre todos los compañeros, armamos un poco el pesebre. Todos aportamos algo. Esto es un trabajo de equipo. Nosotros renovamos los festejos que por muchos años se han perdido. Yo creo que es hora de ir rescatando esos valores, esos principios y esa hermandad y esa demostración de que el mes de diciembre no es solamente para fiestas. Las actividades se detuvieron en la asamblea para dar paso a un evento que tocó la sensibilidad de los presentes. Perdóname que me metiera aquí en el pesebre. Es para sumar un burro más. La veo muy allá ahí, en ese trabajito. Sí, es un bebé muy lindo, es un bebé especial. Y bueno, estamos muy contentos de que él esté feliz hoy. ¿Espera a pasar alguna vez de la curula a un pesebre? No, por Dios. Esto es un regalo también que planeamos, pero no, no lo esperaba. ¿Y por qué decidieron hacerlo? Yo creo que es importante rescatar la fe de alguna manera y por qué no desde aquí donde se hacen las leyes y demás intentar dar un mensaje de rescatar la fe, rescatar las tradiciones, que no dejemos el pasito votado por otras tradiciones que no son parte de nuestra cultura costarricense. La música navideña siguió sonando para enmarcar una tarde diferente en el Congreso. Los discursos y proyectos legislativos se cambiaron hoy por uvas, manzanas y villancicos.